Dale enciende la cámara. Que esto no puede esperar. Muy buenas a todos los seres vivos ahí presentes. Bienvenidos a un vídeo random, donde les mostraremos la máquina del tiempo que acabamos de construir. Fue un proceso largo y más complicado de lo esperado, es por ello que desde que lanzamos el trailer de la serie Viaje en el Tiempo, no pudimos concretar el viaje aún por fallas técnicas. Ya que en ese momento solo teníamos la fuente de energía en bruto. Pero no estaba optimizada aún para su proceso bioquímico espectral y pueda adaptarse a nuestro prototipo alfa del tiempo. Pero ahora que ya lo pudimos terminar a fin, después de un largo trabajo de física bortiana, haremos un pequeño unboxing de nuestro hermoso juguete jeje. Pero antes, un saludo para José Lincoln. Un humanito que según Headcrack es fan de los Bortigauns. Muchas gracias por el apoyo a la lejanía humanito José, y te mando un abrazo electrizado desde aquí. Recuerda que debemos unir fuerzas todas las especies para descubrir a Linkyman. Espero que estés bien. Ok, listo. Allá vamos. Muy bien, como pueden observar, aquí tenemos terminada la Bortimáquina del Tiempo 1, o al menos así la llamamos por ahora jejeje. La fuente de energía madre que pudo hacer posible el nacimiento de la Bortimáquina, viene de unos cristales ubicados en lo más profundo de los volcanes bortianos. Un pequeño cristal verdoso pero poderoso, y muy peligroso si no es manipulado por expertos del arte bortiano. Gracias a la pequeña ayuda de nuestro amigo Shephard, pudimos tener éxito en su recolección. En fin, pasamos a explicar el funcionamiento y alguno que otro detalle importante. Esta es la cabina donde se ubicarán los tripulantes, máximo dos genianos con estatura media o menos. Tiene una bombilla la cual sirve para ayudarnos a distribuir la energía de manera homogénea hacia todo el cuerpo metálico de la cabina. Es el núcleo, corazón. Un reloj artesanal el cual nos mostrará que tan rápido cambia el tiempo en el espacio puente que están cruzando nuestros tripulantes cuando ya han sido enviados. Este es el visor de peligro, el cual mantiene equilibrado el peso, presión y moléculas de cambio. Que ya se los explicaré más adelante. Una pequeña barra de carga y descarga de presión. Orejas vortianas que son la conexión a el panel de control que también más adelante veremos. Un collar verde en referencia a los vortigauns. No tiene funcionalidad objetiva, solo es algo decorativo jaja. Y por último, el tubo de gas vortiano, que también hace de punto tierra para ayudar a controlar la energía del cristal y no se nos salga de las manos. Muy bien ahora pasamos al panel de control. Aquí es donde monitorearemos todo el viaje de nuestros tripulantes enviados. Desde el primer segundo que dejan de estar aquí. Cabe resaltar que como son demasiadas cosas que hay aquí, solo explicaré las más esenciales y algunas básicas. Ya que las demás son demasiada complejas para su entendimiento humano. Bien, la pantalla más grande es la que nos muestra los signos vitales de nuestros tripulantes, tanto como pulso cardíaco, los distintos niveles de reacción emocional, tiempo de cambios moleculares, etc. En esta otra pantallita, monitoreamos el pulso vital del cristal, porque aunque no lo crean, es algo vivo. Este es el teclado, no es algo que no hayan visto antes, tiene el mismo funcionamiento que todos. Aquí el botón rojo grande es el presionaremos cuando ya tengamos todos los cálculos listos, el cual hará que la voz y máquina transporte a nuestros viajeros a su destino. Aquí vemos los niveles de aceleración, tanto del movimiento de sus cuerpos como los puntos congelados. Esto que es como un agujero con la forma de nuestra mano. Es para un apagado de emergencia manual, pero esperemos que no se use mucho. En este otro panel, se nos mostrará el radio en donde se encuentran nuestros viajeros al momento de llegar a su destino. En general nuestros viajeros se distribuirán molecularmente en otro espacio y así podrán reconstruirse de una manera más homogénea en el punto destino. Y pues, creo que nada más, lo demás ya es algo más complejo. Son moduladores de presión para el esclator que mantiene el circuito, enfriadores de MozMEC, patrones de contacto alto y bajo, etc. Lo de siempre. Y pues nada, creo que hasta aquí nuestro unboxing improvisado de la madrugada. Porque estamos grabando esto después de un buen desvelo terminando la batimáquina. Y queríamos dejar un registro audiovisual como modo de diario científico. Así que hasta el próximo vídeo. Por cierto, en esta semana estaremos estrenando el primer capítulo de la serie. Headcrawl viaja en el tiempo, consecuencias previstas. Por si no han visto el trailer, este es. Ahora que tenemos la máquina, mantaremos al Headcrack al pasado mañana mismo, así que debemos dormir ya. Ojo, no significa que mañana se estrenará el capítulo, pero sí será en esta semanita. Atentos y saludos electricantes. Atentos y saludos electricantes. Chau. 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 ¡Gracias!